Buenas a todos, soy Ceu y algunos me han preguntado que cómo hago para jugar varias cuentas a la vez o cómo se juegan varias cuentas que estén vinculadas al mismo correo a la vez con la versión de PC y jugando en PC se puede hacer y os voy a explicar cómo jugar dos cuentas que tengáis en el mismo correo se pueden jugar a la vez si estáis jugando en PC y también pues cómo podéis abrir más cuentas a la vez para jugar o para mandar farmear para lo que queráis a la vez. Bien, como veis pues yo estoy aquí en mi cuenta principal que estoy pues matando bárbaros para terminar el evento porque la verdad es que no quiero estar todo el rato mandando a farmear porque requiere mucho tiempo y bueno pues vamos a hacerlo un poco más rápido como ya dije en el vídeo anterior que si no lo habéis visto lo podéis ver y ya lo tendría casi completo el evento pero aquí os voy a mostrar que a la vez tengo en la otra pantalla del ordenador tengo abierto otras dos cuentas como veis una es mi secundaria si yo voy aquí yo voy aquí a configuración control de personaje veis que la que pone KMA Arendelle está abierta a la otra pantalla yo ahora os muestro la otra pantalla y veis que la foto coincide y pues bueno lo que sería el poder también coincide es la misma cuenta y diréis como está haciendo para jugar con dos cuentas en el mismo correo sencillo, a ver en la versión de PC tengo abierta lo que sería mi principal vale, lo que sería mi principal está abierta en la versión de PC que es lo que pasa que ahora nosotros si en el móvil si en el móvil o en el BlueStat abrimos la otra cuenta que tenemos vinculada al correo pues lo que pasará es que podremos jugar en el móvil o en el BlueStat en una y en la versión de PC en otra y estaremos usando pues las dos cuentas en el mismo correo a la vez que lo que pasa que aparte se veis en la pantalla esta pues tengo más cuentas que tengo otro correo abierto y pues podríamos usar, yo estoy usando ahora mismo tres cuentas a la vez tres cuentas a la vez sería mi principal, mi secundaria y otra cuenta que está en otro correo con lo cual pues se podrían usar, si tuvieseis más cuentas en más correos pues podríais usar más cuentas hasta la que os diese o las que seáis capaces de manejar entonces esto lo hace mucha gente, ¿vale? esto es lo que hace mucha gente os preguntaréis, ¿es legal o es ilegal? A ver, por lo que se sabe es legal mientras que no utilicemos programas externos o formas automatizadas de moverlas o sea, si tú eres capaz de mover estas cuentas tú solo a la vez o sea, si tú te coges una a una y las vas moviendo, ¡perfecto! en el momento que tú seas algún programa que automatice los movimientos o lo que sea es ilegal, así que tened mucho cuidado con esto, ¿vale? ya os digo que es muy útil para que mandéis a farmear por ejemplo, podéis estar matando bárbaros como yo estoy matando bárbaros con la principal y mandar farmear con las otras, mandar lo que sea podéis incluso matar bárbaros a la vez con varias cuentas y demás pero eso ya, como cada uno hagáis yo os dejo aquí este truco, por si muchos no lo sabíais que se puede utilizar, mucha gente lo utiliza sin ningún problema ya sabéis, no podéis utilizar ningún programa externo que os ayude a manejar las cuentas porque entonces sí es baneable, ¿vale? pues nada, era un vídeo cortito explicando, porque gente me pregunta a veces que cómo hago para manejar tantas cuentas o cómo farmeo tanto pues yo estoy matando en mi principal farmeando en mi secundaria y farmeando en otras cuentas que tengo farmer así que espero que este vídeo os sirva de mucha ayuda que os aclare muchas dudas que os guste, un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez, FernandoFS, Mapachón Rockper, Blaster, Rafael, Camus, Lira Manuel Jesús, Snoopy Ale, Perrito Luismi, Martín, Momo, Jeffrey y Broly ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!